Hay programados partidos para sábado y domingo. ¿Qué va a pasar? El problema es cuando los dos equipos son de la capital. ¿Qué sucede? Ejemplo, el de Pumas contra el Club Azul. Que se juega el próximo domingo. Sí, que podría pasar, no sé, habrá que ponerse el acuerdo o jugar en una cancha alterna. La otra es que si son locales es lo mismo que hizo en este caso Pachuca con el Club Azul, invertir la posibilidad. Que podría suceder en el América Toluca. Exactamente. Ahora, no es un tema solamente de logística ni de capacidad de protección civil. Es un tema de la policía. La gente, los oficiales, la gente de la policía, del gobierno, está trabajando en la medida que... En cosas mucho más importantes. Entonces, no tiene, creo yo, el abasto suficiente para poner gente a cuidar afuera de un estadio los tantos mil, si es que son mil, o los cientos que necesiten de oficiales o policías que estén afuera del estadio. Entonces, sí cubres con muchos aspectos y ese es uno de tantos. Pero entonces, Beto, que vaya buscando sede, Pumas. Sí, supongo que sí tendrá que ser así, porque todavía falta mucho trabajo. Ahorita apenas están terminando. Bueno, ve cómo está CV, Beto. Por eso, ve todo lo que está ahí, pero lo que falta es reconstruir también la Ciudad de México y todo es con toda la policía que tiene que estar en toda la Ciudad de México. Entonces, sí tendrían que empezar a buscar una opción diferente. Pero como decía el ruso, son los dos de la capital, entonces no puedes jugar acá. Todos los equipos tienen una sede alterna, ¿no? Y creo que la universidad tiene... Vete a Querétaro, vete a Pachuca, vete a Toluca. ¿Qué lugares hay, eh? Exactamente, el mismo Puebla. Vete a Puebla. O sea, son los lugares más cercanos de la Ciudad de México. El mismo Toluca, o sea, a lo mejor podría... Pero bueno, tendrán que ver esa decisión, obviamente en base, conjuntamente con la Liga MX, con la Federación y con la Ciudad de México, ¿no? Bueno, que se juegue el sábado Toluca América en Toluca. Ese no hay ningún problema. Y el domingo Pumas Cruz Azul en Toluca. ¿Podría ser una opción? Es una opción. Querétaro es otra. Querétaro, sí. No, no.